The Marvels se desmorona en casi 90% para su segundo viernes, mientras Five Nights at Freddy's pierde más de 800 cines. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al cuarto y último reporte de Taquilla Express de esta semana. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. La situación de The Marvels solo podía empeorar, y efectivamente eso es lo que está pasando. Luego de registrar el peor debut doméstico para el UCM, además del primer lunes, martes, miércoles y jueves más bajos para su franquicia, la cinta más reciente de Marvel colapsó horriblemente durante su segundo viernes, desplomándose en casi 90%. ¡Auch! Esa sí es una caída colosal que supera incluso la de Five Nights at Freddy's que tuvo estreno simultáneo. Así de Marvels rompe el récord de peor caída durante ese periodo para el UCM, pero también para las cintas de cómics estrenadas exclusivamente en cines, pues ni Morbius, ni Dark Phoenix, ni Shazam 2 se derrumbaron tan feo. ¿Qué esperar para su segundo fin de semana completo? La proyección actual la ubica con un descenso de 79%. De cumplirse, The Marvel seguirá rompiendo récords deshonrosos para el universo cinematográfico de Marvel. En China, su caída durante el segundo sábado fue también de 87%. Con ese desempeño, la cinta no solo es un fracaso, sino que también postula al tropiezo más grande del año. En el reporte semanal de mañana, veremos si puede aminorar su caída y evitar algunos récords negativos. Al viernes, su taquilla doméstica es de 57.6 millones, empatando a ese nivel con Shazam La Furia de los Dioses. Mundialmente, se ubica en 133 también a la par de Shazam 2 y El Exorcista Creyentes. Five Nights at Freddy's perdió más de 800 cines por la llegada de nuevos estrenos, lo que causó que su caída del cuarto viernes se acerque al 70%. Una caída sumamente negativa, pero la adaptación del videojuego ya alcanzó los 130 millones domésticos, a punto de desbancar a Lara Croft del puesto 6 del ranking de su género a ese nivel. Globalmente, debe estar en 258 millones, suponiendo que la división entre mercados quedó intacta. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios, recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!